Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Resentidos. Mi nombre es Jonathan Pérez. ¿Cómo están? Muy bien provecho. Estamos, como ya lo hicimos desde la semana pasada, los miércoles desde casa, para platicar un poquito con respecto a varios temas. Fíjense que quiero que se vayan conectando y que me cuenten cómo están, cómo se encuentran. Fíjense que hoy particularmente quiero empezar el programa hablando de uno de los periodistas, tal vez puedo decir que es el periodista que abrió la escena de los medios electrónicos al debate y creo que ese mérito de, estoy hablando de Nino Canún, ese mérito de este legendario periodista es un mérito que no le podemos regatear de ninguna forma y bajo ninguna circunstancia. Me parece que en las generaciones de periodistas a lo largo de los años Nino Canún va a tener esa categoría de maestro, no sólo por por la parte que ejerció durante muchos años, prácticamente en todos lados. Era un hombre multifacético y en todo era bueno. ¿Saben qué? Sucede que hay personas que no saben, por ejemplo, que son periodistas o que se dicen periodistas y que no escriben, por ejemplo. Yo quiero ahí decir que, por ejemplo, Ciro Gómez Leiva es uno de los que no puede hilar una sintaxis de un texto. Es una persona muy limitada en la cuestión de escribir columna. Por eso no lo ejerce y lo tuvo que ejercer más por presión de la propia responsabilidad que en ese momento tenía en Milenio, que porque en realidad le gustaron porque lo lo dominaba. Es una persona es una persona limitada en muchas cosas, pero dentro de sus grandes limitaciones en los géneros periodísticos es en el de escribir. No es una persona con él. No tiene gran talento en ese sentido. Ciro Gómez Leiva. Hay otros que, por ejemplo, lo hacen mucho en la radio, pero cuando los llevan a la televisión no es lo mismo. Se pierde. Le pasó muchísimo. De repente también abroso. Era alguien que, bueno, es al revés. En televisión pegaba y en radio le fue muy mal cuando tuvo su programa en Asir. Era terrible, o sea, no pegó. Lo tuvieron que sacar del aire rápidamente y en televisión tenía una fórmula en CNI Canal 40 que pegaba bastante y después en Televisa que era interesante y que la gente lo veía. Pero a diferencia de todos ellos que están limitados en una en un área periodística y en otras son muy exitosos, le quiero decir que Nino Canón era de las personas más multifacéticas que yo he conocido. Era un hombre que escribía bien, era un hombre que tenía una columna en un periódico, era una persona que lo hacía muy bien en radio. Su voz, su tono, su forma de provocar el debate, su crítica entre entre opiniones del propio debate que él organizaba, que más es pionero en todo esto, es pionero en los los llamados talk shows, en estos en estos llamados formatos de programas de televisión de alta duración. Era una persona que inauguró programas en que se pasaban horas y horas en debates, ¿no? Y que eran muy interesantes. Llevó en la televisión muchos temas, pero en la radio era muy bueno. Le decía yo su tono de voz, la forma de expresarse era magnífica. En la televisión, pues es pionero de la televisión, de una televisión que le daba espacio Nino Canón a las diferentes expresiones políticas. Y no solo por eso es maestro, hay una parte que me quiero centrar rápidamente en platicarles sobre dos.